Un instrumento START de coagulación, un panel de 10 dígitos, no acepta letras, al inicio hace un breve test de impresión, una vez terminado presionamos OK, nos manda a lo que es el menú principal, tenemos cuatro tipos de opciones, la opción 1 es el modo del test, aquí nos vienen las diferentes pruebas con las cuales podemos trabajar, vamos en 6, en siguiente opción, se vienen más pruebas, opción 5, con los tipos de modo en los que podemos utilizar en el instrumento, opción 2, calibración, bien si no trae lo mismo que la opción anterior, solamente que aquí se calibran los parámetros, como vemos son igual que los parámetros que habíamos visto, igual los modos de utilización en el instrumento. Pasamos a la opción 3 del menú principal, tres parámetros o parámetros de las pruebas, igual viene lo mismo, vienen las pruebas pero estos son los parámetros con los que se van a trabajar, como vemos, no es exactamente lo mismo, si seleccionamos uno y vemos lo que son los parámetros, salimos, vamos a la cuarta opción, que es el chequeo del sistema, el 1 que es el setup, donde va la configuración previa del sistema, del analizador, nos trae lo que es la fecha, tiempo, modo de impresión, conexión de etiquetas, activación o desactivación del sonido y el tipo de estación que estamos manejando, en la parte de abajo nos menciona lo que es el bip, este bip es solamente el sonido que va a emitir el instrumento, si damos siguiente enter, y regresa al mismo menú, tenemos la opción 2, que es el diagnóstico del test, en este si presionamos lo que es la tecla de aceptar o enter, automáticamente el analizador empezará a hacer un chequeo de las funciones, tanto como lo que es la pipeta, lo que son correctivos, lo que son los diferentes paneles y esto es así, se va a implementar el sistema, ilusionando cada uno de ellos, se va dando una forma de apel, y entonces solamente es un chequeo del sistema, para terminar, vuelve a imprimir lo que es el test, de los códigos aceptados, en este caso no salimos, porque, para no descalibrar en este momento, y como ven, solamente nos muestra, este y estos cuatro tipos de opciones, en las cuales, no se visualiza, el formato o el tipo, para interfazar o colocación de un host, y como ven, allegedly, un autóax.